Creo en ti, creo en ti Aleluya Bueno busque la palabra del Señor Yo creo que usted busque el libro de Primera de Reyes capítulo 3 Primera de Reyes capítulo 3 Vamos a partir del verso 2 Dice así la palabra del Señor Dice a partir del verso 2 Era el lugar alto principal Y sacrificaba allí mil holocaustos Sacrificaba a Salomón Sobre aquel altar Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaó Una noche en sueño Y le dijo Dios Pide lo que quiera que yo te dé Y Salomón Dijo tú hiciste gran misericordia A tu siervo David Mi padre Porque él anduvo delante de ti Número uno en verdad Número dos en justicia Número tres Y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado Está tu gran misericordia En que le diste hijo Que se sentase en su trono Como sucede en este día Ahora pues Dios mío Tú me has puesto a mí tu siervo Por rey en lugar de David Mi padre Y yo soy joven Y no sé cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo Al cual tú escogiste Un pueblo grande Que no se puede contar Ni numerar por su multitud Da pues a tu siervo corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre los buenos Entre los buenos y los malos Porque quien podrá gobernar Este pueblo tan grande Y agradó Diga conmigo Y agradó Delante del Señor Que Salomón pidiese esto Y le dijo Dios Porque has demandado esto Y no pediste para ti muchos días Ni pediste para ti riquezas Ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti Inteligencia para oír juicio Es aquí lo que he hecho Conforme a tus palabras Es aquí que te he dado Corazón sabio Y entendido Tanto que no ha habido Antes de ti otro como tú Ni después de ti Se levantará otro como tú Y aún también Te ha dado las cosas Que no pediste Riqueza y gloria De tal manera que entre los reyes Ninguno haya como tú En todos tus días Y si anduviese en mis caminos Número uno Guardando mis estatutos Número dos Como anduvo tu padre Número tres Yo alargaré tus días Y cuando Salomón despertó Vio que era sueño Y vino a Jerusalén Y se presentó Delante del arca Del pacto de Jehová Y sacrificó Holocausto Ofreció Número uno Sacrificio de paz Y número dos E hizo también banquete A todos sus siervos Padre gracias Por tu santa Y bendita palabra Señor en este momento Yo te pido Que sea Gloria a Dios Lo que vamos a hablar En este día En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Quiero ponerle un título A este mensaje Quiero hablar con el tema ¿Qué hacer Ante no saber qué hacer? ¿Qué hacer Ante no saber qué hacer? Amén Gloria a Dios La palabra del Señor Nos habla De Salomón Miren Salomón Considerado Ustedes vieron ahí El hombre Más sabio Que ha existido En la historia Dice la palabra Que el hombre Que antes que él No iba a haber Uno más sabio Pero después de él No iba a haber Otro más sabio Que Salomón ¿Y qué pasó? Que miren Las cosas de la vida Salomón Recuérdense que David Era el rey Padre de Salomón Quien gobernaba Y dirigía El reinado Pues que Dios Le había entregado Después que el rey Saúl Dios había quitado A Saúl Después que Dios dijo Yo no quiero a Saúl Más Ya lo he desechado Lo he vomitado Y entonces Dios buscó a uno Conforme a su corazón Uno conforme A como él quería Que fuera Amén Que amara a Dios Un adorador Un guerrero Uno que se sometía Uno que sabía Buscar presencia De Dios Uno que no estaba Buscando el brillo Sino que quería estar En la presencia De Dios Todos los días Ahora Tuvo varios hijos ¿Verdad? Estuvo a A Salom Recuérdense que Se entendía Que el hijo mayor Era quien Tenía que asumir Asumir el trono Después del padre Pero ¿Qué pasó? Que Salom Se levantó Contra el padre Se reveló Y quiso Usurpar el trono Antes de tiempo No quería Esperar su tiempo Se desesperó De manera tal Que se reveló Y comenzó Y fue y posicionó Y el padre Tuvo un momento Que salir Corriendo Porque dijo Bueno A Salom Viene Amén Y aquí Él no va a venir Con buenas intenciones Él no va a venir Aquí a matar Y a destruir A todo el mundo Así que Recojamos Que nos vamos De aquí Antes que se arme La destruya Pero David No se fue Porque le tenía miedo Déjenme decirle Porque David Era un guerrero ¿No entiendes? David no tenía miedo Pero a su hijo Él sabía Que él no podía Arriesgar La vida De mucha gente Y además La vida De su hijo Entonces Pero Ahí le advirtieron David es un guerrero Al Salom Recuérdate Y él Se fue Y a Salom ¿Qué hizo? Dice que Él se paraba Frente A la entrada Del pueblo Y comenzó a robarse El corazón De la gente Comenzó a decirle Pero en medio De todo eso Cuando David Regresó Entonces Se armó Como dice Que regresó Mataron A los que estaban Con Salom Y a Salom Le cortaron La cabeza Perdón A Salón Es que los nombres Son A Salón Le cortaron La cabeza Amén Entonces Siguió El próximo El próximo Hermano También quiso Proclamarse Como rey Pero ya David Le había dicho A su mujer Que Salom Era quien iba A ocupar El puesto Como rey Cuando este hombre Se levantó Entonces ya fue Sabiamente Donde le dijo Mira rey Tú prometiste Que era Pero Fulano Ya se está Proclamando rey Se va Para un lugar Alto Y se va Proclamado Como rey Bueno De tal manera Que David Tuvo que hacer Todo y decir A Salom Es el rey Ahora Cuando Perdón Salomón Era el rey Que pasó Que cuando Salomón Asumió El reinado Entonces era Muy joven Era muy joven Y no Sabía Nada En ese momento El hombre No sabía Nada No sabía Cómo gobernar Cómo Dirigir Él dice Bueno yo tengo Yo voy a dirigir Un reino Pero no sé Cómo empezar Hoy el hombre Más sabio Considerado después Más sabio Pero en un momento El hombre No sabía Nada Porque déjenme Decir hermano Que hay momentos En la vida Para empezar Usted no tiene Que sabérselo Todo Lo primero Que si usted Va a empezar Algo Usted no tiene Que sabérselo Todo Hay cosas Que usted Va a aprender En el proceso Hay cosas Que usted Va a aprender Verdad Bueno estamos Ya en esto Vamos a echar Para adelante Vamos a pedirle A Dios Que nos dirija Vamos a pedirle A Dios Que nos guíe Pero muchas veces No sabemos Cómo empezar Las cosas Ahora ¿Qué pasó ¿Qué pasó con Salomón? Este hombre Considerado El hombre Más sabio Entonces Él hacía Lo siguiente Salomón Hizo Varias cosas Importantes Que a Dios Los agradó Lo primero que dice Que Salomón Amén Amaba A Dios Usted lo lee ahí Vamos a buscarle La palabra En Primera de Reyes Donde estábamos leyendo Primera de Reyes Capítulo 10 Una de las características De Salomón Era que amaba A Dios Sobre todas las cosas Y nosotros En todas circunstancias Tenemos Que amar a Dios Sobre todas las cosas Dice la Biblia Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y amarás a Dios Sobre todas las cosas Y esas son cosas Que agradan a Dios Entonces Salomón comenzó A hacer una serie De cosas Que agradaban a Dios Porque cuando usted Ama a Dios Usted hace ¿Qué hace? Usted respeta a Dios Usted no deshonra a Dios Usted no quiere que Dios Amén Se ofenda Usted hace la cosa Correcta Delante de Dios Porque usted ama A Dios Cuando usted ama algo Usted trata de que eso No se dañe De que eso no se destruya Entonces Salomón Dice la palabra Que Salomón Amó a Jehová Amó a Jehová Amaba a Dios Hermano Nosotros para Para agradar a Dios Tenemos primero Que amarlo Si usted no ama a nadie Si usted no ama A la persona Que está a su lado Si usted no ama A lo que usted está haciendo Si usted no ama A la gente Que están alrededor del suyo Si usted no ama El ministerio Usted no va No lo va a agradar en nada Ni va a ser Ni se va a entregar Ni va a hacer nada por ello Amén Porque hay personas Que los aman Pero no quieren amar a nadie Amame a mí Pero yo no amo a nadie Lo segundo que hizo Salomón Fue que anduvo En los estatutos De su padre David Usted sabe Salomón Vio A David Y anduvo ¿Qué hizo David? David fue un hombre Que hizo lo Que amaba a Dios Que andaba en lo correcto Que andaba Que David Sobre todo Tenía a Dios Por cabeza Amén Él obedecía Las instrucciones Miren Dice la palabra Si usted ve En el capítulo anterior En el capítulo 2 De De primera de reyes En el capítulo 2 Dice la biblia Que llegando Los días En que David Había de morir Ordenó a Salomón Su hijo Diciendo Oiga Salomón Parece que Escuchaba Que escuchaba A su padre Hablaba con su padre Recibía la instrucción De su padre Dice aquí Yo sigo El camino De toda la tierra Y David Le dio un consejo Esfuérzate Y sé hombre Guarda Los Los preceptos De De Jehová Tu Dios Andando En Sus caminos Y observando Sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Y su testimonio De la manera Que está escrito En la ley De Moisés Para que Prospere En todo lo que haga Y en todo aquello Que emprenda Para que Jehová Confirme Para que Confirme Jehová La palabra Que me habló Diciendo Si tu hijo Guardare mi camino Andando delante De mi Con verdad De todo corazón De toda su alma Jamás Dice faltará A ti Varón En el trono De Israel Oigan cuál fue El consejo Que le dio David a Salomón No te apartes De la palabra De Dios Tú quieres Prosperar Tú quieres Ser bendecido No te apartes De la palabra De Dios Sigue sus Mandamientos Sigue sus Estatutos Sigue sus Preceptos Sigue sus Decretos Sigue lo Que la ley Dice Y tú A ver Cómo tú Vas a prosperar Hermano Y la clave Del éxito Del hombre En estos tiempos Es si está Sometido A la palabra De Dios Eso es así Mientras el hombre Está sometido A la palabra De Dios Más bendecido Nosotros estábamos En un retiro El lunes Orando por la nación Y se oró Provincia 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 Senadores Diputados Regidores Todos Síndicos Y le digo ¿Qué pasó? Los pueblos Las provincias Más prósperas Son las provincias Del este Higüey San Pedro Alto Mayor Y le digo ¿Qué ha pasado? Esa es la zona La zona Donde el evangelio Más ha crecido Donde el evangelio Ha sido Punta de lanza Donde el evangelio Donde hay Más personas Cristianas Y los países Y las provincias Más pobres De la nación Es donde Dios Menos Está activo La zona sur Donde el evangelio Está bien bajito Donde hay Mucha Una pobreza Extrema Donde hay Una pobreza Rampante Pero ¿Cuál ha sido Que han tenido Que han practicado Mucha cicería Mucha brujería Mucho vudú Mucha magia Y que han hecho A Dios Lo han usado No a Dios Los objetos Como un amuleto Hay gente Que quieren usar La Biblia Como un amuleto La Biblia Yo tengo La Biblia Me protege Yo la tengo abierta En el Salmo 91 Ustedes que tienen La Biblia abierta Ahí que la hoja Está amarilla Está abierta Ahí todo el tiempo O no O la tengo En el Salmo 121 O el Salmo 23 Y quieren usar La palabra Como un amuleto Pero no la quieren usar Para transformar La vida Para usarla Para conocimiento Ahora Salomón Número Número 1 Amaba a Dios Número 2 Seguía las intrusiones Se dejó Se dejó Intruir Amén Hay El problema De muchas personas Hoy es que no obedecen La desobediencia Está hoy Acabando Hoy la gente No quiere Recibir Intrusiones Cuando usted trata De instruir a una gente De enseñarle Y decirle las cosas Lo que hacen Es que se Se rebelan Se levantan Se ponen Amén En contra Y cree que Usted lo está haciendo Porque eso es peor El enemigo No O lo quiere Que le vaya mal No es para que mejore Para que le vaya mejor Para que no fracase Cuando salga De la puerta Para allá Que le toque Encontrarse Con la realidad Del mundo Le vaya bien Amén Y eso fue lo que Le dijo David Tú tienes Guarda Los caminos Amén Obedece Yo sigo el camino Me voy a morir Así que Esfuérzate Y hazte un hombre Guarda los preceptos De Jehová Andando en sus caminos Y observando sus estatutos Mandamientos Sus decretos Sus testimonios Oiga Es diciéndolo Tú tienes que andar Con la palabra Como arete Y lo Déjenme decirle Que los judíos Con eso no juegan La Biblia le dice Tú tienes que enseñar La palabra Te digo como Todos los días En los caminos En los Mientras están niños Porque después están grandes Ellos tienen que Son adultos Tienen que asumir Su responsabilidad Recuerden Fíjense que En los judíos A partir de los 13 años Ya Lo presentaban Como Un adulto Y ya a los 17 años Ya era que Realmente era considerado Una persona responsable De sus actos Y ya a los 33 años Como Jesucristo Que fue Ya podía tomar Como la decisión De bautizar Y hacer esas cosas Ahora La palabra de Dios Nosotros tenemos Que someternos A esa palabra Para Si usted quiere Agradar a Dios Hazlo Como le dijo David A Salomón Y el problema De que la gente No quiere leer La Biblia La gente Hoy no quiere Leer la palabra No quiere Escudriñar Las sagradas Escrituras No quiere En ningún momento Detenerse Y decirle Hoy me voy a sentar A leer la palabra A ver que Dios me dice Hermano Dios habla Todavía a través De su palabra A través De su palabra En la Biblia Dios te habla Dios me habla Todos los días Y a mí me edifica Su palabra Todos los días Acaba que yo ore Y abro esa Biblia Es como si Dios Me estaba diciendo Esto es lo que Te tengo para ti Hoy Ore todos los días Después le da esa Biblia Y usted va a ver Que Dios le va a hablar De verdad que sí Pero no se Ores huyendo Y se para Y se va No tengo tiempo Para leer la Biblia No usted tiene que poner Atención a la palabra De Dios Oiga La Biblia Es la palabra De Dios Hay que ponerle Atención a la palabra Amén Atención Diga conmigo Atención Atención A lo Usted sabe Lo incómodo Oiga 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 Lo que es Lo desagradable Que usted le esté Hablando a una gente Y que no esté Poniendo atención Oiga Es desagradable Que usted le esté Hablando a alguien Y que usted No le ponga atención Yo me imagino Que Dios Se debe encontrar Muy desagradable Que la gente No le esté poniendo Atención a su palabra No le esté haciendo Caso a su palabra ¿Usted está aquí hermano? Y Dios No se sienta Agradado con eso Ahora ¿Qué hizo Salomón? Después que hacía Acudía Dice la palabra Según Leymann Que acudía Al santuario Se congregaba Salomón no dejaba De adorar a Dios Salomón no dejaba De llevar su adoración A Dios Eso no es cuestión Que está bien Yo amo a Dios Yo le doy la palabra Pero no me congrego No Salomón Iba a adorar a Dios Salomón llevaba Sacrificio a Dios Salomón le llevaba Su adoración A Dios Amén Salomón no se descuidaba Con eso Salomón era en eso Miren Completamente Un hombre Ahí Dice la palabra Que Salomón Dice Que ofrecía Su sacrificio Y ofrendas En altar Sobre las colinas Porque el templo Del Señor Aún no había sido Edificado Él iba ¿Dónde que hay culto hoy? Está la iglesia cerrada Pero la iglesia Se va a reunir ¿Dónde? Allá va a adorar a Dios Donde se reunía Donde estaba Donde estaba El lugar del sacrificio Donde se le llevaba Ofrenda Ahí estaba Salomón Hoy nosotros Estamos cómodos Que no pueden ir en iglesia Y que vamos No sabía Y así No nos ponemos difícil No No hay que ir a la iglesia No Salomón se congregaba siempre Salomón Ofrecía sacrificio A Dios Todo el tiempo Amén Él no se detenía Entonces Tú tienes que aprender hermano Que una de las cosas Que le agrada a Dios Es Congregarte A Dios le gusta Que la gente Venga a la iglesia Que la gente Venga y cante A su nombre Aleluya Levante mano santa Y glorifique su nombre Aleluya Que no No lo haga Miren No lo haga Oye dice Lo que me gusta Es que dice Ofrecer Sacrificio Nosotros Los sacrificios Que ofrecemos Es sacrificio De alabanza Usted Yo sé que usted No está aquí Amén Quizás yo estoy cansado Me levanté temprano Y yo Ay Dios mío Yo no quiero ir Sacrificio de alabanza Usted está haciendo Un sacrificio Y hoy la gente No quiere sacrificar A Dios Nada No quiere traer Sacrificio y alabanza Quiere darle a Dios Cuando se siente Cómodo Cuando se siente Descansado Cuando le sobra El tiempo Cuando Bueno Usted ve la muestra Para muestra Un botón Amén Muchas personas Oye Y así está el mundo Mucha gente En la tierra Mientras están vivos Oye esto Esto se está bueno Escuche esto La gente Mientras está vivo No le quiere abrir La puerta de su corazón Al Señor ¿Quieres abrir La puerta de su corazón Al Señor? No, no tengo tiempo Pero después Que se mueren Quieren que Dios Le abra la puerta Del cielo Que lo saque De sus penas Y lo lleve A alcanzar Que bonito Mientras tú aquí En la tierra Mientras tuviste Conciencia Mientras tuviste Vivo Mientras tuviste De pie Mientras tú Oíste la voz De Dios No le hiciste caso No le abriste Nunca la puerta Del corazón Es aquí Que yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Pero si queremos Que después Dios Nos lleve al cielo Después que nos oremos Que nos hagan Hora santa Que nos hagan Nueve días Hermano Les voy a decir una cosa Y ojalá que me estén Viendo mucha gente Y cabo de año Y a la iglesia Se lo digo Nosotros no celebramos Nada de eso Que veamos Memorial hermano La iglesia Nosotros no hacemos Memorial Nosotros a veces Porque no queremos Sentir mal a la gente Pero eso de memorial Tampoco Eso no es bíblico Memoriales Que nueve días Que no sé cuándo A la gente Dice la Biblia Que el día de su muerte Se les brindan Sus honores Y servicios Fúnebre Y ahí se dice de todo Pero después Ahí ya Ese va Ya Y ahí se quedó Pero hay gente Que quieren que después Estén haciendo culto Que después Estén haciendo Celebrando eso No hermano Nosotros tenemos Que cambiar esa mentalidad Nosotros como iglesia Pasamos esa página Tumbe eso Y no 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 Estamos Siendo Desagradable Estamos Siendo Bíblico Eso es así Y le Recomiendo hermano Ustedes no Gaten su dinero Haciendo nueve días Ni haciendo cuestiones Haga el día Haga todos los honores Como lo merece la persona Y después de eso Tranquilo Ya usted hizo Lo que tuvo que hacer Descanse en Dios Por mí Lo puedo decir Ahora Si algún día Me toque ir Como dijo David Yo llevo el camino Que lleva a todos Conmigo no pierdan Su tiempo Haciendo eso Llévenme allá Y ya Y olvídense de eso Amén Deme los Deme los honores Ahora Deme Brindame Honores Ahora Honrenme Ahora Porque ahora Hay una escasez De honra Y después Que la gente Está muerta Quieren honrarlo Y todo eso No, no honren Después de muerto A nadie Que se cumpla Hoy vamos a celebrar Un culto Porque se cumple Un año De que murió Fulano de tal Y Se murió El patólico Que cumplió Un año Y Amén Y quizá En mi cumpleaños Mientras la vida Nunca llevaron Un chocolate Bueno Eso es así David estaba claro David no me dijo Oye Salomón Yo me voy a morir Porque es el camino De todo el mundo No le dijo Mira cuando yo me muera Acuérdate de hacerme El memorial A los nueve días No dejes de hacer De hacerte nueve días Después cuando cumpla el año No haga el cabo del año Y deja que la gente Déjenme decirle Que David no le dijo eso El consejo Que le dio David Antes de morir Se fue Sigue los principios De Dios Sigue su proceso Sométete a Dios Obedece a Dios Ama a Dios Eso es así Hermano Y no se ponga guapo Conmigo Si yo le digo un día Nos sentimos Pero nosotros No vamos a celebrar Nada de eso Ah lo acompañamos El día Todo eso Hacemos todo eso Pero después de que Está haciendo celebraciones Adorando a muertos Nosotros no adoramos a muertos Nosotros adoramos Al que está vivo Gloria a Dios Amén Lloramos así mismo Llora con los que lloran Lloramos Amén Y reconocemos Hacemos todo lo que Tenemos que hacer Amén Y vivimos el luto Con usted también Pero ya Le acompañamos Vamos a decir En el luto Claro está Porque nosotros No tenemos por qué Vivir el luto Tampoco hermano Ya Cristo Va Cristo Aleluya Cambió Nuestro lamento En baile Nuestra tristeza En alegría Nuestra Depresión En gozo Amén Así es que usted Tiene que vivir Pues para todo el citaduro Que no quiere No hermano Eso No, no, no La palabra Así que No se pongan guapitos Que no van a hacer No van a hacer nada Ya te hizo lo que Tengo que hacer A mí a Dios Entonces Salomón Este muchacho Hizo todo lo que hizo Acudía Y adoraba Sacrificaba Sacrificaba Adoración A Dios Una de las cosas Que decía Salomón Fue Que Traía Sacrificio A Dios Ahora Dice la palabra Que estas cosas Agradaron A Dios Y que pasó Inmediatamente Salomón Hizo eso Dice la palabra Oiga lo que provocó Esto Oiga lo Entiende aquí Porque lo que estoy diciendo Es el tema Es que hacer Antes no saber Que hacer Salomón No sabía Que hacer Pero él sabía Que había uno Que podía ayudarlo Él hizo Todo Él hizo Todo lo Correcto Hizo todo eso Dice que Adoraba a Dios Sacrificio Amén Dice que Esa noche Entonces Se le apareció El Señor Óyame Cuando tú Adoras a Dios Cuando tú Haces lo que Tiene que hacer Dios Tú provocas Que Dios Te visite Gloria a Dios Dios te visite Y te diga Cómo hacer Las cosas Cuando tú Adoras a Dios Cuando tú Caminas En sus caminos Como debe de ser Cuando tú Haces las cosas Correctas Tú provocas Que Dios Se mueva De su santuario Y te visite Tú provocas Que Dios Se mueva Del lugar Donde está Y te diga Que tú Quieres Óyame Oye a lo que Oye a lo que Le dijo Pídeme Lo que Tú Pídeme Quieras Que me lo Pídeme Pídeme Lo que tú Quieras Yo estoy Seguro Que aquí Nadie Hubiese Pedido Sabiduría Sabiduría La pedimos Ahora que Lo vemos En la Biblia Pero hermano Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Dios Me visita Y me dice Pídeme Lo que tú Quieras Mire Pídeme Lo que tú Quieras Muchos Dirían Bueno Yo quiero Esto Pero le digo Que pasó Con Salomón Salomón De todo Amén Él sabía Quién era Dios Él conocía Que Dios Lo había colocado En esa posición A su padre Lo había cubierto Mira Como así Visita con mi padre David Gloria a Dios Él sabía Que la bendición Venía del grande Amén Salomón No tenía necesidad De nada Tenía todos Miren hermano Hijo del rey Amén Aunque David David cometió Sus errores Porque David No era perfecto No David No era perfecto A David Lo invitaban A la fiesta Y no iba De la familia Usted sabía eso Pastor ¿Cómo va? Si Una vez Salomón Invitó Él tenía Los planes A los hermanos Y al papá Y David Dijo Yo no puedo Mijo Yo no voy a ir Yo tengo cosas Que hacer Que atender En el rey Y no fue Y esa vez Salomón Hizo su desorden Claro Que fue cuando Mató a su hermano Amón Pero Él no fue Y David Cometía muchos Errores Ustedes lo conocen En la Biblia Pero David Pero David Amaba a Dios Sobre todas las cosas Para David Se equivocaba Y después Él le decía Era mejor El padre Un día En tu casa Que mil Fuera de ella Es mejor Los atrios El patio Es mejor Atendor Miren hermano Miren como decía David Era mejor Yo Pararme al frente Cuidar los carros Atender a que los ladrones Están allá al frente Que está en el trono En el patio David Decía que era mejor Oye como era La relación de Dios De David Y Dios Como David Habla Quería estar con Dios Salomón no tenía necesidad De nada Y cuando le dijo Que tú quieres Me imagino que él pasó Por la mente Todo lo que quería Y le dijo Señor Dame sabiduría Lo único que le dijo Dame sabiduría Para gobernar Este pueblo Que no sé Cómo hacerlo No tengo Óigame No sabía qué hacer Le pidió sabiduría Pidió lo que Usted cuando Oiga Le voy a decir La clave Para usted triunfar Cuando usted Tenga la oportunidad De que se le presenten así Pide lo que usted necesite Lo que usted realmente necesita Amén Lo que realmente Salomón necesitaba Sabiduría Porque no sabía Qué hacer Él no necesitaba Mujeres No necesitaba Dinero No necesitaba Casa No necesitaba Ropa No necesitaba Él nada más Necesitaba Sabiduría Para dirigir Quizás Si usted se le presenta Ahora Quizás No necesita La sabiduría Quizás Usted la tiene Ya Digo la sabiduría Estoy hablando Estoy diciendo Un ejemplo Amén Siempre Claro Hemos hablado Hemos hablado De la sabiduría Mucho Pero lo que Quiero decir Que tu necesidad La necesidad Tuya ¿Cuál es la necesidad Del hombre Ahora? Dios La primera necesidad De estos tiempos Tiene que ser Dios En la vida del hombre La vida de la persona Dios no puede estar Al fondo Atrás En la seta No, no, no Dios tiene que ser Después que yo hago todo Entonces Ahora me acuerdo De Dios No Primero Dios Porque así Dios Nos bendice Entonces Dice la palabra Que Salomón Eh Provocó Que Dios Lo visitara Por su adoración Oiga Que provocó Dice que Salomón Sacrificó Cinco mil Dice aquí Ofreció mil Holocaustos Su adoración Cuando fue Y eso provocó Que Dios Lo visitara Y le dijo Pídeme lo que Tú quieras Si a usted Se le aparece Un hombre de poder Como el presidente Dice Que tú quieres Que tú quieres Julio César Bueno Yo quiero construir La iglesia Desde ahí Quiero hacer Le pido Comienzo a decir Señor Comienzo a pedirle ¿Qué tú quieres? Yo quiero de esta forma No quiero decir Dame ¿Qué tú quieres? Yo te estoy diciendo ¿Qué tú quieres? Realmente Bueno No a todo el mundo Es más Yo creo que en el único lugar Que yo Me corrigen Donde Dios le dice A una gente Pídeme lo que tú quieres Es ahí Pídeme Que le dice A la gente Pídeme lo que tú quieres No a todo el mundo Que se le presente Esa oportunidad De decirle a Dios Pídeme lo que tú quieres Pero le digo Una noticia Dice la palabra Que el velo Se rasgó Y que nos dio Acceso A su presencia Hasta donde Él está Pero eso se provoca Ahora como un corte Nuestra alabanza Y nuestra adoración Si tú adoras a Dios Si tú te ganas El corazón de Dios Tú tocas Aleluya A Dios Con tu adoración Tú puedes Le dar la presencia De Dios Y pedirle A Dios Y decirle A Dios Es mi aquí Señor Porque tú le das Tu adoración Dios te da Lo que tú necesitas Primeramente Dice la Biblia El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Vienen por añadidura Amén Acordarte de Dios Estoy cansado Trabajé mucho Me siento Pero tengo que ir a adorar Hoy es el día De ir a adorar a Dios El trabajo Siempre va a estar ahí No es así El trabajo Nunca se acaba Los compromisos Nunca se acaban Las tareas Nunca se acaban Nunca se acaban Siempre Entonces Tengo que apartar esto Porque llegó la hora Después que yo venga Lo voy a encontrar ahí Los oficios Nunca se acaban Hay personas Que han dejado De congregarse Porque tienen trabajo No Porque yo tengo Mucho trabajo Y todos esos problemas Se están trayendo Un problema en su vida Entonces Número uno Voy a terminar rápido Porque esto aquí No me va a dar tiempo Pero voy a decirlo En conclusión ya Lo que usted tiene que hacer Cuando Dios ¿Qué hacer? Cuando entonces Dios Te dice eso Número uno Tú tienes que conversar Con Dios Aprende a conversar Con Dios Cuando usted conversa Con Dios Tú puedes Sacar Dios puede sacar Y conocer Las intenciones Tuyas Hay gente que no habla Y no dice nadie Pero esto no puede conseguir Amén No puede conocer Que es lo que quieren Hay gente que Creen que Dios conoce El pensamiento Y Dios conoce Él conoce La palabra Antes de decirla Amén Pero Él quiere Que tú le digas Porque hay personas Que quieren que tú Le adivines el pensamiento Que tú le adivines Lo que ellos necesitan Lo que ellos quieren No, dígalo Pero hágalo Con el vivido Respeto Que se merece Ah no Dios Tú me pusiste aquí Como rey Yo me imagino Salomón diciendo Tú me pusiste aquí Como rey Tú quisiste que yo Fuera el rey Tú tienes que ayudarme Obligado Tú tienes que Acompañarme Apoyarme en esto No, espérate Esto no es así No es así Porque es una obligación De Dios Apoyarme No es así ¿No? Entonces Salomón Con sabiduría Conversó con Dios Número dos Le voy a decir Lo segundo Cuando vayas A pedir algo Hablar con Dios No te apresure Al pedir Tómate tu tiempo Salomón Cuando habló Con Dios Pídeme lo que tú quieras Salomón le dijo Dame esto No Él dijo Fuiste muy misericordioso Con mi padre David Él era honesto Verás Fiel a ti Obedecía a tus mandamientos Y ha continuado Oye Él no comenzó De que comenzó De una vez Dame esto No, no No te apresure Tómate tu tiempo Piensa lo que tú vas a decir Piensa y di lo que tú Realmente necesitas ¿Cómo que tú vas a hacer Para hacerlo? Número dos Mire tus palabras Piensa bien lo que quieras Salomón no se alocó Él pensó bien lo que iba a decir Él antes de hablar con Dios Comenzó a hacer un preambulo Del que Dios había hecho Con David De por qué él estaba ahí Por el trabajo Que había hecho David Salomón entendía Que él no estaba ahí Porque era el mejor Él entendió Que él estaba en la posición Que estaba por su papá David Porque ya había hecho Un pacto con David No se había olvidado Que lo que tú Que lo que tenía Era por parte de su papá No se había olvidado No se puede olvidar uno Que hay una generación anterior Que incidió en que nosotros Hoy estuviéramos donde estamos Amén Entonces David Muchos se olvidan De qué De su posición Se olvidan De cómo están ahí Dónde están Y qué están logrando Salomón nunca se olvidó De que David Fue quien lo puso Donde estaba Amén Que por David Está donde está No es porque Él era más inteligente Bueno te ve Que no sabía qué hacer No sé qué hacer No sé ni cómo iniciar No sé ni cómo empezar No te apresure Al pedir Número tres Mire tus palabras Y piensa bien Lo que quiere Número cuatro Tienes que hacer Una introducción correcta Antes de pedir No vaya Dame 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 No adora a Dios Tú tienes que aprender A adorar a Dios Entra en la presencia De Dios Habla con Dios Padre te adoro Te halago Y muchas veces Cuando queremos Algo de los padres Papi dame Mami dame Que se o cuanto Pero ven acá Ven suave Por favor Dime Mira Una introducción Mira está pasando esto Una situación Y yo estaba En la situación No 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 Dame esto No Salomón No entro así Él comenzó a hablarle A Dios De lo que Suavecito No pida Hay gente que van Se incan Padre mira Yo necesito Que tú me bendiga Yo necesito Que tú bendiga A mi hijo Yo necesito Que tú bendiga Me dé una casa Yo necesito Que tú me dé un trabajo Yo necesito Que tú me dé la comida Del día Yo necesito Que tú me acompañes En el día Necesito Que me cuides Ajá Y Dios ¿Para cuándo? Dame Son como las Que viven jalando Nada más Para acá Para acá Para acá Jalando y jalando Dame ¿Y qué le dice después? Pídeme Lo que quiera Dios Y Salomón No entró A lo loco Número cinco Entender Que hay cosas Que necesitamos Que sólo Dios La puede dar ¿No sabía? Hay cosas Que nosotros necesitamos Que sólo Dios La puede dar No la puede dar El hombre No la puede dar El jefe No la puede dar El esposo No la puede dar La esposa No la puede dar El papá Solamente Dios La puede dar Salomón entendía Que la sabiduría Nada más viene De Dios Que sólo Dios Podría darle La sabiduría Que necesitaba La sabiduría No se encuentra En los libros ¿Usted sabía eso? La sabiduría No se encuentra En los libros Eso es un don El don De la sabiduría Y eso lo viene De Dios Es un regalo De parte de Dios Hay gente Que cree Porque tienen mucho estudio Y a veces pueden ser Más sabios que uno Amén La sabiduría Se adquiere De diferentes formas Vienen de Dios Pero también Los años Y la experiencia Dan sabiduría Amén Y esto es un consejo Para los jóvenes Que están aquí Los rangos Se respetan En un aspecto La sabiduría Hay consejos Que solamente Usted lo va a encontrar En la persona Que tiene la experiencia La experiencia No se improvisa Amén Por más lejos Que usted haya llegado Por más sabio Por más sabiduría Por más estudios Que ha tenido Ha ido a la universidad Hay lo que se llama Sabiduría Que eso nada más Se adquiere Vienen de Dios Y vienen con los años Esa es la realidad Es un principio Hay cosas Que solo Dios La pueda Número seis Pedir Bajo la voluntad De Dios Aprende a pedir Pedí Y no recibí Porque pedir Más Pedir Para saber Pedir Para que pueda Con sabiduría Y entendimiento Para que pueda Experimentar La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Aprende a pedir En la voluntad De Dios Y número siete Ser específico Salomón No le rodeó Después que le dijo Todo lo que tenía que hacer ¿Qué le dijo? Quiero sabiduría Sea específico Ya usted me dijo Ya usted sabe Todo bien Diga lo que usted quiere ¿Qué quiere ahora amor? Yo quiero Sabiduría ¿Qué usted quiere? Yo quiero salud Padre sáname Espero que te voy a sanar Me duele La vena horta Me hice una seriografía Señor Y me salió Que el disco Número ocho De tal Ah no Sáname mi columna Ven acá La columna de aquí De la cervical Hasta la lumbar No tengo El disco ocho Me duele aquí Sáname Señor Tengo una Es específico No pida el aire ¿Cómo hay gente? Padre Hay gente que necesitan ¿Cuántos necesitan carros aquí? Que están a pie Levanten la mano Hay gente Padre Dame un carrito Dame un carro No, no Yo quiero un carro así De esta forma Mira Quiero un carro Que no me esté Yo no me esté quedando En la calle todo el tiempo Quiero un carro Si mi condición Me da Andáme los cero kilómetros Si porque tampoco No vamos a meter un vehículo Que está hasta aquí Adulcado Pero un carro Un carro En condiciones Padre Dame cualquier cosa Yo lo que quiero Andar montado Esa una calcacha Que nada más El chasis a chepa Lo puede mover Un problema Te compran un carro Sea específico En tu casa Sea específico Eso En el nombre de Jesús Tal cosa En tu trabajo Tal cosa Específicamente En tu vida personal Tal cosa La situación Que tú tengas Que tú sabes Cuál es el problema Señor yo tengo problemas Con estas cosas Específicamente Ay Señor Dame fortaleza espiritual Ayúdame Pero dime ¿Qué? ¿En qué? Mira Tengo dificultad Señor Para poder Asimilar la lectura La palabra Ayúdame a poder Entender Ayúdame a poder Saber orar A poder sacar Tiempo Para orar Sea Específico Y a Dios No le ponga Límites Amén Y no le ponga Límite a Dios Porque Dios Es el Dios Que no tiene Límite El Dios Ilimitado Nosotros lo queremos Limitar Pida sin límite No tenga miedo De pedir Que Dios Sabe lo que a usted Le conviene Él le va a dar Conforme a lo que a usted Le conviene Y a lo que usted Necesita No a lo que usted Quiere realmente Él va a saber Él necesita esto Bueno Su corazón Necesita Estaba latiendo Bajito Acelérame el corazón Póngela como es Póngela 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 Las cosas correctas Hay que saber Entonces Si no sabemos Qué hacer Ya sabemos Qué hacer Y cómo hacerlo Cuando no sabemos Qué hacer Vamos a la presencia De Dios Pedimos a Dios Buscamos su presencia Buscamos su palabra Le adoramos Entonces Vamos a provocar Que Dios Nos visite Y eso va a provocar Que nosotros Podamos entonces Pedir Lo que nosotros Queremos Específicamente Amén Póngase de pie Y vamos A orar Vamos a orar Y vamos a decirle A Dios Señor Si hay algo Específicamente Que tú no sabes Tú estás En el lugar Tú estás En el lugar Como hacía Salomón Si tú Adoras a Dios Cuando tú Hoy Dios Te visita en sueño Hoy Dios Puede visitarte En sueño Tú puedes tener Una visión Una visitación De Dios Una visión De Dios Hoy Dios Puede hacerlo Dios me ha mostrado Cosas específicas En sueño Yo lo puedo hacer Como usted también Usted me ha dicho Pastor Dios Usted ha visto a Dios Personalmente No lo he visto No lo puedo mentir Me puede decir Dios He escuchado la voz Así audible Audible de Dios Le puedo decir No lo he escuchado Todavía Que yo sé Pero si le puedo decir Que Dios me ha mostrado Cosas en sueño Que yo le he podido Parpar y ver En sueño Si Las cosas Específicas Yo he ido ahí A verle hacer Dios puede hablar En sueño Pero también Me ha hablado En su palabra Hoy puede ser Abre tu Biblia Y tú a ver Quizás hay respuesta Que tú estés esperando Que hay Dios Ahí Dios Ahí si tú quieres Hablar con Dios Todos los días Tú puedes encontrar Una respuesta De Dios para ti Amén Padre que estás En los cielos Hemos predicado Tu santa y bendita palabra Yo te pido hoy Que tú nos dirijas Señor Nos lleve en paz Padre Que si tenemos Alguna dificultad Hoy Señor Con algo Que no sabemos hacer Yo te ruego Que tú nos dirijas Señor Que tú nos digas Cómo hacerlo Que nos dé las instrucciones Señor Que nos dé el Señor La sabiduría La entendimiento El conocimiento La capacidad La humildad Para ir delante De ti Entender Que nosotros No somos Aleluya Nada Y que lo que tenemos Es por ti Señor En ti Todo lo podemos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo podemos Pero en Cristo Solo no podemos En Cristo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Podemos hacerlo Tú puedes Pero tú puedes Con la ayuda de Cristo Dios no te pone El límite Nada puede Detenerte Nada puede Frenarte Nada puede Quitarte Aleluya Lo que es tuyo Tú puedes En Cristo Que te fortalece Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Acercaos a Dios Y resistir Resiste Tentaciones Ataques Resiste a Satanás Y Dios Te va a bendecir Porque Satanás Tiene que huir Lo que necesitamos Es resistencia En esta carrera Que Dios nos ha dado Padre gracias Bendigo a todo hermano Hoy Bendigo a todo aquel Que nos esté viendo Ahora por las redes sociales A los que nos están viendo Nos bendecimos Padre que tu palabra Lo bendiga Que tu palabra Llega a su corazón Digo Digo ¡Gracias!